hola hola ahora cuando ya se conecte no ya vaya vamos explicando bueno vamos a llegar aquí que con que yo llamó hemos terminado de dar la cena en la parte de el principio del santuario donde están los cerdos de esta las las cieguitas donde está jesús y helios melisa y todo hemos terminado ahí y ahora hemos venido para acá que vamos a empezar a dar la estamos preparando ahora la nave para dar las cenas a las ovejas y las cabras que están ahí esperando y allí están los grandes que ya están viniendo de los pratos así que nada nos acompañáis dejo a la cámara por aquí el móvil y vamos a ir viendo cómo lo vamos preparando si se va la conexión bueno ya volverá porque esto aquí va va a ir bien aquí pues mira aquí vamos esto es como un gran hermano esto es como un gran hermano vale Vale. ¿Qué? Hombre, yo creo que sí que verás, ¿no? ¿No? ¿Vas por ahora esta parte aquí? Bueno, lo he echado aquí. Por ahora lo tengo aquí y todo lo conozco de este. Pero bueno. para acá así así no va viviendo como vamos currando coquito y yo aquí más o menos que cante si no canta tú que algo de león bueno te ves aquí con el móvil ahí no 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 ahora un momentito que no queda nada no 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 entonces muy aburrirán sí aburrirán ah aburrirán u ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Samuel! ¡Hola, Samuel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Qué buena es! ¡Que no hay ni que insistirle! ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Venga, entra sola! ¡Venga bonita! ¡Venga! ¡Más buena! Esto tenemos que arreglarlo Un voluntario enganchó aquí el tractor Con esto Y lo ha roto Así que hay que llamar al carpintero Para que venga a arreglarlo Y no sé si habéis visto esto La sala de las emociones la hemos dividido en dos Entonces ahora son Ya lo enseño Dos voces más Hemos ganado uno Ya tenemos que poner aquí la ventana Que estaba abierto A ver si ya son dos Dos voces porque como sabéis Aquí los animales Al final van a morir todos de viejitos Y quiere decir que van a estar Que se van a poner enfermos Entonces tenemos que prepararlo todo Tenemos que preparar espacios Para cuando se pongan enfermos Y que sus últimos días también Así que nada Aquí no paramos de arreglar Hola Samuel Hola Samuel Hola Samuel ¿Cómo estás? Paula Voy a preparar el de Victoria Vale Victoria Hola Hola Lidia Venga pasa cariño Tina Que es más chula Dos Tina Bueno así voy contando Dos Tina dos Hola Hola ¿Cómo estamos? Hola Aquí viene esta noche en la charca Un, dos, tres Fermín Muy bien Fermín Venga Pedro ¿Cómo estás hijo? Queda muy lento ¿Eh? 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 Pasa que, te das cuenta Está súper grande yo Sí No tendrá como... Como... A mi me da la impresión Que puede ser como... Como nieves ¿Verdad? Gigantismo Porque no es normal Es que está... Es que tiene el cuerpo así como... ¿Veis Pedro como se está poniendo? Que a veces tiene el cuerpo Más amorfo y más grande Nos da la sensación De que tiene gigantismo Como tenía nieves Mirá como ves que es un... Es que es enorme Tres, cuatro hemos dicho Cuatro Pedro Cuatro Pedro y viene Rita Venga Rita Vamos bonita ¿Pedro tienes el cuatro? Cuatro, sí Sin contar a las yeguas ¿Eh? A las yeguas no las cuento yo ¿Sí? Cuatro que viene Cinco Rita Muy bien Rita Muy bien Rita La abuelita Cinco Rita Seis Eduardo Siete Macarena Macarena Qué guapa estás Qué guapa Siete Macarena Ocho Isaac Mira Isaac qué guapo Isaac ¿Cómo estás? Madre mía menudo cuernos ¿Eh? Ocho he dicho ¿No? Ocho Nueve Berta Dienes Marta Once, doce, trece, catorce, cines, siete, seis... Dieciséis Están todos Vale Aquí está Francisca Mercé Con su mamá Nuria Más grande que ella ya Sí, más grande, mira, más grande que la madre Mírala Qué bonita es Aquí está mi Elvira Elvira, bonita ¿Cómo estás, cariño? Virginia Y Eva Y aquí la abuelita Victoria Aquí Mira cómo se asoma Mira la loca Qué sonido de loca que tiene tú Ah, qué está esperando tú Mírala, mira, mira qué cara de loca Esos ojos que tiene Esos ojitos que tiene Aquí mira, contamos Para quien no lo sepa Esta preciosidad No es de alicante Porque un feriante La estuvo explotando toda su vida Para que los niños se montasen sobre ella Y cuando se hizo mayor Que ya no sirvió para eso Pues la ató a un póster Y a él le tenía el estado de abandono Y ahora vive libre Feliz Haciendo lo que ella quiere ¿A que sí? Que es la jefa Es la aquí Donde ve la pequeñita Tiene un genio Es la que manda Le respetan todos, ¿eh? Todos Hasta las vacas Y los toros Las respetan a ella Esta tiene unos cojones Pues mira Y se llama como mi madre Victoria Menuda dos Son iguales Vamos a guardar los patos Vale Traigo un momentito a la nave A dar un repas Para enseñarlo ¿O qué? ¿Cómo vas tú? Voy a guardar los pantes ¿Vas tú a guardarlo? Vale Y nada Estoy un momentito ahí Y ya corto Sí Falta los tacos de Victoria Ahora se los llevo Y ahí voy a hacer una cosa Solamente para que veáis un momentito A las ovejas aquí ¿Vale? Y Y que tengo que seguir Que si no se hace oscuro No se puede ¿Qué? ¿Dónde las patos? Ah, vale Es verdad Nunca hemos estado, ¿no? Es verdad, es verdad Vamos Sí, sí Sí que llega Sí, sí, sí Sí, es verdad Que nunca hemos hecho Esto de los patos En directo allí Vaya a ver Qué bonito es Pero espera Que llegue ¿Eh? Pues las gallinas Se van guardando ya solas Ellas ya se van metiendo Todas ahí para dormir La gallina es muy fácil Pues las gallinas Solamente tenemos que coger Y Y cerrar la puerta Aunque Ahora lo mismo También os cuento También un poquito Tenemos que agrandar El gallinero Porque No podemos acoger A más gallina Porque se ha quedado pequeño Entonces tenemos que agrandarle La puerta Mira, se ha roto todo Y mira como la tenemos Entonces hay que hacerla también nueva Y aquí hemos hecho también este espacio Que no hemos contado Todo esto que hemos hecho aquí Entonces este espacio Aquí hemos hecho un espacio nuevo Vallado, ¿veis? Que aquí montaremos otra caseta Porque esto es para cuando Vengan gallinas nuevas Que nos estamos preparando Para hacer nuevos rescates Cuando vengan gallinas nuevas Pues tenerla aquí Que esta será la zona de adaptación Y de recuperación Y Le hemos agrandado más El espacio a las gallinas A ver Que lo cuento Que hemos puesto aquí por todo Sí, eso lo estoy contando Que no hemos explicado Todo lo que hemos hecho aquí En la zona de aquí De las aves Pues ahora las gallinas van a poder Porque por aquí van los patos Pero los patos la verdad Que no lo aprovechan Se pasan el día aquí en la charga Entonces hemos vallado a partir de aquí Y entonces las gallinas Pueden ir hasta aquí Hasta la zona del bosquecito Esta de aquí Toda esa parte Pueden ir por todo Todo, todo, todo Por detrás de la balsa Por allí También por aquí O sea, muy bien Que hemos agrandado muchísimo más Y a los patos Pues tienen todo este espacio Desde la charga Todo esto Todo, todo esto Y van hasta la caseta Donde duermen Mirad Que bonito ahora Vais a ver Ah, y lo que hemos hecho también Vamos a explicar lo del agua, ¿no? Que ha sido muy bonito Lo que hemos hecho Porque aquí tenemos Un mini manantial Aquí la parte de aquí arriba Aquí que está dentro del santuario Entonces el agua Hemos hecho que el agua Vaya al bebedero de... ¿Eh? Un poco más para allí Ah, sí, más para allá Tú, tú Ah, vale Pues el bebedero De las vacas y las cabras Que está ahí Entonces va el agua ahí Ahí pueden beber las vacas Las cabras y todo Y lo que sale Viene por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí entonces Eso se aprovecha Y como pasa el agua por ahí Beben las gallinas Siempre beben agua fresca Y el sobrante Pues cae aquí a la balsa Y entonces la balsa Se mantiene siempre limpia Y de aquí va para el río Así que se aprovecha todo Venga Venga a dormir Venga, vamos Mira qué bonitos son, por favor Coque, cuenta Que te tuviste que tirar un día Se tuvo que tirar un día Porque quién era, Víctor, ¿no? Víctor y dos patos Que no querían salir Que no quería ir allá de noche Y... Víctor es la gaviota Que no la veo ahora ¿Dónde está? De dónde está afuera ya Y una gaviota que no puede volar Y muchas veces no chulea Bueno, parece que no están por la labor hoy, ¿no? No Hoy que hay un directo Ahora han dicho Vamos a chulearle Míralo, míralo Venga, vamos Venga Venga, muy bien Venga Venga, vamos Venga Venga, Muriel Mira, por favor Qué cosita más bonita Venga, ahí vienen Ahí vienen los antidisturbios Venga, vamos Hoy nos van a chulear Qué bonita, por favor Venga, vamos Vamos Venga Venga Venga, vamos Venga, para allá Venga Venga, vamos 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 Venga, vamos Vamos, bonito Venga No, no Para el agua, no Venga, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? ¿Es muy pronto o qué? Venga Venga, vamos Hoy nos vais a chulear Venga 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 Guardo yo Suécto para arriba Así que Para despedir Para despedir Para despedir Ah, ya Están saliendo ya Mira Ahora ya salen Ahora Mira Aquí esto se mete Mira Voy para allá Enseño las ovejas Y termino ya Y ya está Ya están saliendo Bueno Ahora va Mira Mira, mira Espera Voy a ponerme de aquí Para ver Venga 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 Hola Nicolau hola Nicolau vamos a ver las gallinas estas cosas siempre en los directos nunca han enseñado malas aves mira veis lo que contaba antes de del agua del bebedero que el bebedero que hicimos aquí entonces el sobrante luego va por aquí y pasa por la zona y así aprovecha y pueden beber todas las gallinas y termina allí en el el tanque que ya se ha guardado hola Nicolau eres el último pues todo se cierra ya venga anda venga guapo que bien ya estáis todos dentro que rápido venga vamos muy bien uy a ver si la luz así así eh guapa que bien estáis eh mira Carmen esta es Carmen hola Carmen que bien que bien pues nada buena nit buena nit hasta mañana hola hola Nicolau hola guapo hola hola venga venga a dormir cocaí con los patos jajaja eh mira pero va todo en fila ahora ya venga vamos ¿eh? ahí está luego vengo a cerrarlo bien hola Eduardo hola Isaac pues vamos ahí va ahí va y vamos para allá y vamos para la caseta ahí va ahí va para adentro ah ahí se ha ido una volando jaja para atrás otra vez de forma es que a veces se les pasa a los patos que como como haya un poco de claridad se esperan hasta el último momento para para entrar hola amor mira Oscar y Luis siempre juntos Ternil amor Irati Xoche esta es su madre tía mira esta de aquí que está aquí por ahí es Besora esta de aquí es Vero y esta que salta por ahí es Sequier Elena y esta es la Encarna ¿dónde están tus hijos Encarna? Encarna ¿y tus hijos? hola amor hola Belén hola Belencita hola Belén mira Santi que escuerzo no tiene Santi 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 saluda esta de aquí es Mari Carmen esta de aquí es Brisa hola Brisa mi amor hola mi amor este de aquí es Rubén Adam Adam que es Adam este de aquí es David sin vergüenza de David hola hola Lali hola Lali ¿cómo está la Lali? ¿eh? hola Cornelio ¿cómo está Cornelio? besora di algo di algo besora di algo hombre Joan pero aquí es Joan mira ¿qué es Sequier? se pone nervioso esta va a quedar a Feli hola mi amor pero que guapo estás ¿eh? porque me ha quemado el goto pero que va a explotar ¿cómo puede estar tan gorda? con cuenta tan gorda vamos ¿estáis? he hecho unos barriletes ¿y tú? que no te dejas tocar vamos que guapo eres Ezequiel que no sé si alguien te tiene apadrinado me parece que nadie te tiene apadrinado ¿eh? Ezequiel parece a mí que no no lo recuerdo ahora tengo que mirarlo hola Jordi ¿cómo estás Jordi? Jordi es un corderito que vino desde Mallorca que era ciego sin párpados porque se encontró llorando al lado de su madre muerta y vino ciego y conseguimos recuperarle la visión a uno de sus ojos porque tenía una enfermedad que se le cayeron los párpados y todo y es vamos gente Jordi hola Jordi hola Jordi míralo ¿qué? ¿es un rabú? mira que rabú yo me voy para acá ya me sigue ya me sigue Jordi ese eres tú sí pues nada mira que guapo está mira que guapo está con su pierna mala pero bueno ahí va como veis sigue teniendo miedo pero mira que guapo que pelo tan bonito se lo ha puesto anda que no estás tú guapo no has cambiado tú nada no has cambiado tú nada hola Josefina ¿cómo estás? ay el Cornelio que guapo es bueno pues nada me despido que hay que terminar de dar las cenas y todo ahí un besito buena noche adiós gracias